Las veces que Messi fue goleador Hoy te vamos a hablar de las veces que Messi fue goleador de los distintos torneos que ha jugado ¿Cuántas veces por certamen? 6 veces goleador de la Champions League 8 veces goleador de la Liga Española tiene el récord de ser el futbolista más veces goleador y 4 veces goleador de la Copa del Rey todo esto con el Barcelona con Argentina una vez goleador de la Copa América con el Barcelona una vez goleador del Mundial de Clubes y dos veces goleador de la Supercopa de la UEFA con Argentina Sub-20 una vez goleador del Mundial de la categoría 5 veces goleador de la Supercopa de la Supercopa de la Supercopa de la Supercopa con el Barcelona ahí tienen todas las veces en las que Messi salió goleador ojo sin ser un referente de área sin ser un 9 neto neto sin duda el mejor futbolista de todos los tiempos más de 700 goles sin ser un centro delantero impresionante